El Dr. Douglas Villaruel un año más participará de la Feria del Libro, ya presentará su quinto libro. Muy contentos, esperando con ansia ya la apertura de la Feria del Libro. Es realmente una emoción muy grande. Hemos dedicado un año a escribir este libro, que está dedicado exclusivamente a personas con diabetes. Va a estar muy bueno. ¿Cómo se llamará el libro? El Diabetes para principiantes es un libro cuyos capítulos están dedicados más o menos como a defender los derechos de las personas con diabetes. Es decir, lo que una persona con diabetes debe esperar que su médico le evalúe cuando va a la consulta. Lo que no debe faltar nunca. O si no, también lo que el médico espera que el paciente le informe. Hablamos sobre temas que tienen que ver con el día a día de la vida de la persona con diabetes, como es, qué hay de postre hoy, se puede beber teniendo diabetes, qué pasa cuando mis grasas están muy altas, cuáles son los mejores remedios que hay, cuándo se viene la cura para la diabetes. Es un libro muy actualizado con una información básica pero práctica para todas las personas con diabetes. ¿Cuándo será presentado? La presentación oficial del libro será el día 2 de junio, pero desde el día 27 de mayo ya se va a encontrar en el stand de la Editorial La Hoguera. Antes hemos sacado los dos libros de Educar en Salud, dos libros desde el muro del doctor Douglas, que principalmente eran recopilaciones de artículos que he ido publicando en el transcurso de mi vida, tanto en los periódicos como en las redes sociales. Enhorabuena.